Con el objetivo de evitar aglomeraciones, el alcalde de Soledad Ucros Rosales decidió implementar el pico y cédula obligatorio bajo el sistema de los dígitos pares e impares. La medida regirá desde el 23 de diciembre hasta el 16 de enero de 2021. Únicamente se aplicará para tres actividades, la adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos y bebidas, el desplazamiento a servicios bancarios y financieros y el ingreso a centros comerciales. El pico y cédula funcionará de la siguiente manera. Los días pares podrán acceder a estos servicios las personas cuyo último dígito de su número de cédula o tarjeta de identidad finalice en número par. Y los días impares, la medida aplica para aquellos ciudadanos cuyo último dígito de cédula o tarjeta de identidad termine en número impar. De igual forma, se decretó toque de queda desde el 24 hasta el 26 de diciembre y se retomará el 31 de diciembre hasta el 2 de enero. En ambos casos, la medida aplicará entre las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Habrá ley seca en los mismos días y en el mismo horario. Algo similar se aplicará en Malambo, donde el alcalde Ruminén Monsalve decretó las mismas medidas, pero solo desde el 24 hasta el 26 de diciembre.